Es posible que se estén haciendo dos preguntas ¿Por qué estoy de musculosa? ¿Y por qué me brilla el hombro? La respuesta a ambas preguntas es una Estoy expandiendo mi tatuaje, no voy a mostrar más Hoy es un día grandioso para un nuevo suscriptor que intenta hacerme reír Una serie muy popular en este canal Pero que lamentablemente nadie, o prácticamente nadie, logra hacerme reír Porque es muy difícil, yo... Tengo una risa dura Para darle introducción a este video Y antes de comenzar, como siempre les traigo un pequeño poema Un poema que escribí en... Oh, mira Es mi guitarra de Guitar Hero A ver Es difícil que yo me ría Aunque quieran, no me fatigo Si no logran hacerme reír Juro que les muerdo... ¿El ombligo? ¿Se puede morder el ombligo? Muy buenas, chicos Y bienvenidos otra vez a un nuevo video Como andan pequeños sinvergüenzas Espero que todo esté muy bien ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Es Santa Claus que ya está llegando Chicos, estamos cerca de las fiestas Y eso no me gusta Un culo El año se pasó muy rápido Y me quedan cosas por hacer todavía Se me fue el pánico Ha llegado la hora de un nuevo episodio de Suscriptores intentan hacerme reír ¿Cómo funciona esto? Abajo en la descripción vas a encontrar un link Que te lleva a nuestro canal de Discord Que es este que está acá Donde, haciendo clic en reacciones Se te van a desplegar todas las categorías de reacciones Justamente Que tenés para colaborar Para hacerme reír Hacerme asustar Publicaciones de Marketplace Fanarts Publicaciones de Mercado Libre O hasta clips de stream Si querés soportar alguna de estas categorías Métete a nuestro canal de Discord Y deja tu video o tu meme Para que yo después reaccione Dicho y aclarado todo esto Vamos a comenzar Señores, suscriptores Intentan hacerme reír Episodio 15 No sé cuál es Vamos Eugenio ¿El chavo? ¿Cuándo se me defiende? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Y todo eso? Por los que dieron los primeros pasos Amigo, ¿cómo lo hicieron? Parece el chavo re... El chavo falleció, ¿no? Ah, y esto pasó de gracioso a triste ¿Pero vos se me defiende el chavo del mucho día disponible? Escuplos a los antes... Bueno Arrancamos muy bien ¿Cómo rigrolear a la gente? ¿Postear el link original y esperar que alguien le haga clic? ¿Usar el rigrole pero diferente al link link? Pretender que esto es una imagen Nunca, nunca, nunca Me la vi venir Chicos, arrancamos flojos, ¿eh? Suba, por favor Subamos la vara un poco No me hizo reír Desde que me enteré que iba a ser papá Muchas cosas han cambiado Como mi nombre Mi número de teléfono Y mi país Qué idiota Pensé que iba para otro lado el chiste Claro Se muda porque Abandonó la criatura Hijo de puta James Espartano Gracias por hacerme reír Falta patroclo La tarjeta da rechazo El psicólogo Eres un puto fracasado y un mierdas Eres el perfecto ejemplo de todo lo que yo hablaba Eres una puta basura Tío, ¿qué estás haciendo, tío? Esto no va de eso, ¿eh? Mi mensaje no era para eso A nadie me va a dominar Yo voy a pelear Spirit, ¿no? ¿Hasta dónde pensas correr, Spirit? Amigo, el toque a Jesús para los ciclistas Aquí van a ir Pedaleando Hola, Milk ¿Ya hiciste de comer? Goku No me pegues de nuevo Goku, ese no eres tú Yo no te recordaba así Kakaroto Ya está la comida Gracias, mi amor ¿Qué? ¿Cómo me borro esta imagen de la mente? Mira, mira vos Odio a la gente que habla con el pato Donald Odio Hoy voy a mostrarle cómo hice desaparecer a mi hermana Sofie Pero con mi hermana Hass ¿Y si es así? Desapareció No es fácil, chicos Hoy voy a mostrar cómo desaparecer a Majin Bu Magia Magia, mi pito, chicos Es pura edición No son boludos Ah, esto es increíble Un tipo me deja para que yo me ría un propio clip que es mío No, pues Vamos a lavar nuestro hongo madre Con vinagre de manzana Para que se le quite todo lo morenito Antes de poderlo Antes de poderlo El hongo es muy saludable Lo debemos de sentir Y tiene un sabor como de te ¿Cuál es el contexto de este video? ¿Por qué la señora le... Es cierto que hay gente que cuando le haces el... Hacen... Está chequeando... Hay alguien ahí que le esté... Pasado... Ganamos No más impuestos Me hice reír porque yo ya... Ya me conocía el diálogo Me conocía el diálogo porque vi la peli de Pixel mil veces Ya sabía lo que iba a decir Nosotros... ¿No? ¿Qué? No Es muy argentino esto El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y 2 turbomotores Este sí es todoterreno Las calles son fáciles Mete un alodo Parte la nieve No No me da gracia cuando los animales se golpean ¿Por qué siempre yo me río con estas cosas? O sea, no me reí Muequí No, no contó Muequí ¿A quién le guiñaba? ¿Quién estará del otro lado? Le quitás el vape a tu amigo que según él no es adicto Vaca Ah, pero tú tienes los... Una sí, una no Una sí, una no No fue tan bueno Qué puto asco lo que acabo de ver Mi viejo, coman tranquilos El pescado no tiene espinas El pescado Por eso no me gusta el pescado Javier Breckman Amigos, pusieron muchos chistes políticos ¿Por qué? Tenemos una foto que es la combinación de Miriam Breckman con Javier Milay Y si lo juntamos Javier Breckman Esto es real esta foto No, no es real esta foto, ¿no? No es posible Freezer fue eliminado por Goku Es lo que yo creía Pero ese monstruo ha vuelto No imaginaba que su poder fuese tan grande Amigos, por favor Que alguien me diga que esto está editado Te lo suplico Yo ya conocía Yo conocía la escena Conocía la escena de Caiozamba Haciendo ruidos raros Pero no pensé que era tan larga Gracias, Mariel Gran aporte el tuyo ¿Podrías mostrármela un momento? ¿Qué ocurre? ¿Acaso te da miedo mostrarme tu espada? ¿Eh? No sé a qué clase de baño entran Yo no voy al baño con un amigo Y me dice que le muestre la pichula No, 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 estos no, estos no Estos no, estos no Complete like what they think I'm gonna say Because Most of the time they're wrong And so just like to let me like Finish my thoughts and ¿De si? ¿De si? Quizá lo conozco ¿De si? Si no Hermano, a qué huele mi futuro No jate No, mire, ya me pareció una falta de respeto, chicos O sea, ya déjenme en paz Yo no sé lo ver el futuro Yo no sé nada de eso Yo no soy ningún brujo O sea, yo no puedo hacer así Y te puedo Uy, chabón Eso fue lo más inesperado que vi en mi vida Amigo, ¿por qué tiene nariz tan grande? Bri Gracias por tu aporte, Bri Una mínima que no se registraba desde hace tres años Muy frío, cuando habíamos visto un frío tanto este año como este año tanto frío ¿Cómo dijo señora? Hemos visto un frío tanto este año como este año tanto frío Claro Shopping igual Suéltame Seré todo lo que quieras Pero por lo menos tengo la conciencia tranquila Y no estoy tan segura Ese soy yo cuando hay cualquier problema Cuando alguien se pelea en la calle Cuando se pelea en el shopping Cuando se pelea en el aula En el trabajo, en la familia Por shopping ¿Vos sos? Supuestamente mi amigo dice que me parezco a Facundo Arana Se puede ser mayordomo, ¿de qué? Facundo Arana ¿Dónde es? Pero amigo, ¿para qué pasa el programa? ¡El actor! No, boludo Facundo Arana, el astronauta Este sí, es igual a este, boludo, es igual a este Comparalo con Facundo Arana Claro, mucha gente no lo va a conocer Amigos, sí soy Sí, ustedes no lo van a entender, amigo Con un Sony Ericsson al lado del parlante Que, Dios mío, que pobreza Chicos, la pura verdad La pura, pura verdad Otra vez No Cuando se me acaban las excusas de llegar tarde Esta es Soy el hombre araña Ay, te me sale el moco Ay, qué puto asco Ay, odio Ay, odio ¿Qué raro fue? Este es el sonido que hacen las ardillas Cuando quieren asustar a los pájaros Que quieren robarle su comida No hacen así, pero bueno, estuvo bien Cuando tus padres llegaban de trabajar y estaban jugando Ah, encima de 7x8 era lo más complicado 56, ¿no? Sí No, 54 8x8, 86 Cucha Espero tengas un día más Vale, yo se la tengo Solo quisiera un consejo Y es que mi novia tiene el mismo nombre de mi hermana Y es algo incómodo Porque cuando tengo sexo con ella Grito su nombre y me acuerdo de mi novia Que pua Lo había visto, lo había visto No te lo voy a dar porque lo había visto Lo conocía No 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 No, eso no No lo permito No lo, no No voy a permito No permito eso en mi turno No Se puede tan mal usted No ¿Cómo no mandar eso? Eso Eso no No Basta Hasta acá llegamos No más No más Porque Chicos, hasta acá ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así, házmelo saber con un like acá abajo Y por supuesto, suscribiéndote si no estás suscrito Activa la campanita para enterarte de cada vez que nosotros subimos un nuevo video Seguime también en redes sociales, Instagram y Twitter Ya que cuando no me encuentres acá Me vas a encontrar, por supuesto, en mis redes sociales Y además, no te olvides que todas las noches podés encontrarme en mi canal de Twitch En directo, charlando, jugando Es el mejor lugar que podés encontrar mis directos en Twitch para conversar conmigo Así que, buscame en Twitch y seguime Nosotros nos vamos a reencontrar posiblemente mañana En un nuevo video, chicos Así que hasta entonces recuerden portarse bien Hagan la tarea, coman vegetales Y esto va a demostrar que la cochinada que mandaron al final está mal ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!